Música Allá donde nace el día, allá donde nace el sol... Esta es la tercera película que hemos hecho, las dos anteriores fueron Relatos Salvajes y El Clan, y yo me atrevo a definir un poco esta relación como la trilogía salvaje. La gente está loca. Nadie considera la posibilidad de ser libre. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Parece probado que hay personas que desconocen cualquier tipo de límites y encuentran de lo más natural apropiarse de lo que no es suyo. Incluso matar. Así es el protagonista del ángel. Retrato de un personaje real, autor de innumerables robos y de una decena de asesinatos con apenas 20 años, sin que pueda atribuirsele cualquier sombra de responsabilidad a su modesta familia de clase media. No sé de dónde la habrá sacado, pero la tenés que devolver. No te dejan. No se puede ir para atrás. Tenés que ir para adelante. Se podría decir de él que trae amoralidad de serie. ¿Qué haces, confite? Un individuo así no necesita mucho para sacar a pasear el monstruo que lleva dentro y a este Carlos Robles Puig le basta con entrar en contacto con una familia de profesionales del delito en la que se encuentra todo lo que reclama su personalidad juguetona y desafiante. Se trata de una coproducción hispano-argentina auspiciada por la factoría Almodóvar, convertida ya en otro clamoroso éxito de taquilla en su país, que se presentó en la sección Una cierta mirada del Festival de Cannes y después en Perlas del de San Sebastián y representará a Argentina en los próximos Oscars. Dirigida por Luis Ortega, hijo del popular compositor y cantante, además de actor y director de cine Palito Ortega, El Ángel se dibuja como un thriller tremendo pero distendido, por momentos al borde de la comedia, que se apoya en una meticulosa ambientación, una fotografía colorista de inspiración pop como la banda sonora y un sólido reparto que confronta a valores ascendentes como Chino Darín a un puñado de veteranos incontestables, gravitando todos en torno al magnetismo del debutante Lorenzo Ferro, que con sus rizos rubios, sus labios carnosos y su físico andrógino impregna de inquietante ambigüedad los movimientos de su personaje. Es raro, ¿viste?, como pasar de no ser nadie a ser conocido. Luis, me acuerdo que antes de empezar a filmar la película me dice ¿te puedo salvar la vida o te la puedo cagar? Y yo decía, ¿cagar? ¿por qué me vas a cagar la vida? Estamos teniendo algo buenísimo. Se estrenó la película y me di cuenta que me cagó la vida. ¡No piensan! ¡No piensan! Es el asesino en serie más célebre, tristemente célebre, de nuestro país. Y Luis le da como un vuelo con cierta poética cultura pop, con influencias del cine de aquella época. Y bueno, eso nos permite viajar por esta historia sin la necesidad de ser representativos con la realidad, sino contar cosas que a Luis le interesan en particular de esta historia. Luis Ortega dirigió para televisión la serie Historia de un clan, que contaba la estremecedora historia de los Pucho, una familia acomodada dedicada a extorsionar a otros de su misma clase social bajo el amparo de la dictadura militar. El mismo argumento sustentaba la estupenda El Clan, dirigida por Pablo Trapero, que puede considerarse en cierto modo como precedente inmediato del ángel, en esa muy rentable operación de escenificar ante la cámara contundentes casos de la crónica negra argentina. La película que ahora se estrena es puro cine de género, vigoroso y resultón, sin pretensiones sociológicas ni profundidades psicoanalíticas, puro entretenimiento. Parece marido en malo. Paré con mi mamá cuando era joven. ¿Te quedan lindos? Gracias.